Música Esta la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores De la vira del bautismo, cantaron los ruiseñores Y a que me amaneciendo, y a la luz del diablo Dios Levántate de mañana, mira que ya amaneció Música Las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos Una para saludarte, y otra para decirme adiós Hojas, miles y flores, este día voy a durmar Hoy, 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 cerro de años, te venimos a cantar Música